Hola a todos y bienvenidos a esta nueva actividad inicial sobre Python. En primer lugar vamos a definir qué es Python. Python es un lenguaje de alto nivel con una gramática sencilla y clara o lo que es lo mismo un lenguaje bastante parecido al del ser humano. ¿Cuál será nuestra actividad? Mediante Python vamos a dibujar formas geométricas. ¿Y dónde lo haremos? Pues haciendo clic en este enlace nos mandará a una página web donde podremos trabajar con nuestra amiga la tortuga Thalía que tendremos que dirigir mediante una serie de comandos para dibujar esas formas geométricas. ¡Vamos allá! Una vez que introduzcamos la dirección en nuestra barra de direcciones del navegador obtendremos la siguiente pantalla. Lo primero que haremos es si nos aparece en inglés cambiarlo a español prestemos atención a las tres columnas que nos aparecen en la página web. La primera de ellas es aprender donde aparecerán los contenidos necesarios para realizar la práctica. En la segunda columna tendremos las líneas de código que iremos escribiendo para completar la tarea y en la tercera columna nos aparecerá el número de ejecuciones que realizamos de nuestro proyecto y si las hemos completado correctamente. También tenemos dos botones uno el play para ver que cómo funciona el código y un check de verificación para completar la tarea. Echemos un vistazo a la barra de aprender nos dice que en esta actividad aprenderemos a utilizar código de python para pintar imágenes con una tortuga. Este programa de la tortuga no es nada nuevo viene desde los años 60 del siglo pasado pero nos va a ayudar a entender la programación de forma secuencial. A nuestra tortuga la hemos llamado Thalía y en el editor de código, este que tenemos aquí, se muestra cómo ponerla al importar el módulo Tartle import Tartle. Así le decimos a nuestro programa que importe ese programa tortuga diseñado en 1960. Con el nombre Thalía asignó al nombre de esa tortuga y con los comandos escritos en la línea 4 y 5 voy a hacer que la Thalía se mueva hacia adelante 150 píxeles o que gire a la derecha en este caso 90 grados. Thalía forward 150 que se mueva hacia adelante 150 y Thalía right 90 90 grados a la derecha. Ahora nos vamos a hacer clic en el play en run para ver qué ocurre. Nos aparece un lienzo de solución vemos que inicialmente teníamos aquí a la tortuga se ha desplazado 150 y ha girado a la derecha. Ya está en disposición de continuar para completar el cuadrado que es la tarea que me solicitan en la opción de crear. Repite el código en las líneas 4 y 5 para que Thalía pinte un cuadrado. Si estamos en esta posición la tortuga tendrá que avanzar 150, girar 90 grados, avanzar otros 150, girar 90 grados y avanzar otros 150 para llegar a su posición. Vamos allá. Escribimos Thalía forward 150, Thalía right 90 grados ya que estamos en la esquina del cuadrado. Otra vez que se mueva hacia adelante 150, que gire otros 90 grados y por último que avance otros 150 píxeles para que llegue al final. Vamos a ejecutarlo y vemos que hemos completado el cuadrado. Os recuerdo avanzamos y giramos. Una vez hemos terminado le damos al clic de verificación y nos da que la tarea está completa y que podemos pasar a la siguiente tarea. Ahora os toca a vosotros. ¡Adelante!